Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento, en donde con José Estrada y José Monterroso estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa. Hola a todos, bienvenidos a Arte en Movimiento. Mi nombre es José Monterroso y hoy me acompaña Manuel Estrada para recibir un invitado muy especial. Él es un director de fotografía con mucha experiencia en el campo de las producciones audiovisuales. Tiene también muchas formaciones a lo largo de toda Latinoamérica y él es Felipe Díaz. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bien, bien, más bien a ustedes. Gracias por la invitación y por formar parte del proyecto de ustedes. Es un gusto que nos puedas acompañar hoy. Gracias Felipe. Y contame, ¿qué te influenció a ser director de fotografía? Pues a mí realmente me influenció mi papá, ¿verdad? Porque pues él fue el que me dio la oportunidad de tener o crecer con una cámara VHS en la casa y tener pues cámara de fotos también, ¿verdad? Y pues sin pensarlo, ¿verdad? Al primer, cuando tenía cinco, cuando estaba en quinto de primaria recibí mi primer curso de periodismo y pues eso. Entonces me fui como metiendo, trabajé en radios comunitarias, luego logré entrar a la universidad a estudiar comunicación y ahí fue como fui descubriendo. Hice televisión un montón de tiempo también, hasta que logré entrar al cine y en el cine empecé eso. Empecé en la parte de edición y ya cuando me dio la oportunidad de especializarme, pues descubrí que pues a través de las imágenes se puede transformar mucho de lo que necesita la sociedad, ¿verdad? Entonces el crear imágenes y poder transformar el pensamiento de la gente o pues no sé, ese tipo de cosas fueron los que me hicieron y me inspiraron en volverme director de foto. Súper, es súper interesante. Yo creo que es toda una historia, ¿verdad? Y hoy que ya sos director de fotografía, pues ya has recorrido todo un camino, te has llenado de experiencias por lo que contabas y pues en este punto de tu carrera de repente podrías compartirnos algunos tips. Por ejemplo, ¿en qué te basas para hacer encuadres? Esos encuadres que pues llaman la atención de la gente, ¿verdad? Y que son trascendentes dentro de una producción. Pues realmente como en qué me baso con esos encuadres, creo que aprendí muy, muy a favor mío, ¿verdad? Que el conocimiento es, debe ser la prioridad en lo que querramos hacer, ¿verdad? Entonces, no sé, me gusta mucho estudiar la imagen, ¿verdad? De nosotros desde que quisimos empezar a dejar plasmado la historia, empezaron a pintar, a grabar, ¿verdad? Entonces, sí me gusta, no soy así como el intelectual, ¿verdad? Pero sí me la paso estudiando historia del arte sobre todo, ¿verdad? Y a partir de ahí porque pues no hay otra forma de crear más que teniendo referencias, ¿verdad? Y sabiendo cómo alguien hizo ciertas cosas, ¿verdad? Pues a mí me gusta este trabajo porque mientras no estoy en un set o en un trabajo, ¿verdad? Como tal, realmente estoy haciendo trabajo interno y he sentado en mi casa viendo pelis, por ejemplo, ¿verdad? Sí, la verdad es que es fácil, digamos, porque es cómodo ver películas, estar en tu casa disfrutando lo que te gusta o aprendiendo técnicas nuevas o cosas nuevas que dan las películas y pues uno se las disfruta, la verdad es que a mí me encanta ver películas, la verdad es que no sé qué tanto hay detrás de las producciones de películas y todo, pero sí, me imagino que es un relajo, es algo así impresionante. Y hablando de las películas y cómo se hacen y todo, como director o de fotografía, digamos, ¿cómo interpretas lo que dice el guión para transformarlo en imágenes? ¿Cómo haces esa transición de lo que está en el papel a lo que va a estar en el film, digamos? Pues realmente eso es un trabajo en equipo, ¿verdad? El cine es importante también eso como entender de que no es la peli del director, no es la peli del director de fotos, ¿verdad? Si no son regularmente 50 personas que están atrás de la cámara, ¿verdad? Entonces es un trabajo en equipo y la forma de trabajar mía, ¿verdad? Es muy al lado del director, ¿verdad? Porque los otros 49 o 99 personas que estamos atrás del equipo regularmente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es traducir, ¿verdad? Lo que el director tiene en la cabeza, ¿verdad? O lo que el guionista escribió y lo que el director está interpretando. Entonces es mucho leer el guión, ¿verdad? Y después sobre todo conversar con el director y estar interpretando, traduciendo, ¿verdad? Lo que él tiene en la cabeza más lo que está escrito. Encontrar mi trabajo es eso, ¿verdad? Como traducir y transformar todo eso en imágenes que era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que a través de las referencias y todo eso uno ya tiene cómo conversar, ¿verdad? Porque el director llega y dice, ay, yo quiero hacer esto y esto y esto. Bueno, ¿verdad? Pero entonces empieza uno a preguntar, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo te lo imaginas? ¿De qué color? ¿Cómo es la luz? ¿Verdad? Y a través de eso es que uno va ahí como nutriéndose de todo eso. Claro. Pues me parece bastante interesante cómo mencionas que no es solo, no es solo pues la parte del director de fotografía, ¿verdad? Sino que es todo un equipo. Pero yo creo que también has de tener, como tienes bastante cercanía con el director, hasta cierto punto a veces uno pues tal vez tiene algo en mente, quisiera intentar algo nuevo, has de tener tu marca también, ¿verdad? Dentro de las producciones, pues tomas que sean muy tuyas. ¿Qué tanta libertad sientes que te dan los directores para poder pues transmitir también tu esencia dentro de, como director de fotografía? Pues yo creo mucho en que las cosas pasan por algo, ¿verdad? Entonces casi siempre con todos los directores con los que trabajo es porque tenemos como cosas muy en común o afinidad o porque nos gusta el mismo cine o porque nos gusta. Entonces ya a partir de ahí, ¿verdad? Ya empieza la creación como tal. Entonces yo siempre he dicho que pues por más con los directores con los que yo trabajo, trabajo por eso porque somos como personas con las que tenemos la confianza de decirnos y en todo caso él, yo le digo mira lo que me acabas de decir, pienso que podría ser así y es tanta la confianza que me dicen no, la verdad es que eso no puede ser, ¿me entiendes? Entonces ya cuando uno llega realmente al set a hacer la historia, pues ya como que el momento creativo como que ya fue. Entonces, ¿verdad? Yo creo que más bien eso dependerá más bien del director porque si hay un director que coarta a su crew, pues entonces ya está cortando su película. Entonces, más bien es como por ahí la cosa de compartir, más bien, ¿verdad? Porque lo vuelvo otra vez, ¿verdad? No es como, ay, si a mí se me ocurrió esto y eso va a ser genial la peli, ¿verdad? Y capaz sí. A las 9. Entonces, por eso les decía que el cine es súper colectivo, ¿verdad? Entonces, todos aportamos, ¿verdad? Y no es como que, por ejemplo, yo me dediqué solo a pensar en la imagen. Yo lo primero que hago cuando leo un guión y empiezo a pensar en las imágenes, empiezo a pensar qué se escucha con esas imágenes, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se cuentan fuera de la imagen, ¿verdad? Entonces uno puede pensar en hacer una gran imagen, ¿verdad? Pero si no está pensando en lo que el espectador va a escuchar, ¿verdad? De nada sirve, ¿verdad? Todo es complementario en eso. Sí, y aparte la libertad creativa creo que en estos tiempos estaba bien, bien difícil porque, como decís tú, hay 50, 100, miles de personas detrás de eso que están en el proceso creativo y cada uno quiere poner su semillita, digamos. Entonces, es como muy complicado que a una persona le den bastante creatividad o bastante libertad en eso que porque todos tienen que participar y por algo están ahí, ¿verdad? No es tan solo por llenar espacio, digamos. Ah, ¿se necesitan 100 porque 100 personas son? No, o sea, están las personas que se necesitan y cada uno va a aportar algo, así como vos aportaste, así como lo dijiste, ¿verdad? Para la imagen, ¿qué dice la imagen, qué dice el guión, qué puede interpretar y todo eso? Otras personas tendrán otras perspectivas y otras ideas y la suma de todo eso es lo que hace que estas producciones salgan tan tan bonitas, tan que puedes sentir que sos parte de ellos, digamos, que te puedes conectar y sea envolvente, digamos. Claro. Sí, la verdad es que está en chileras o saber que hay bastantes personas atrás del proceso creativo, digamos, de una película, de un corto, de un documento. También porque nos contaron que también has sido parte de unos documentales y también quisiera saber qué retos has enfrentado a lo largo de tu carrera y cómo has llegado a resolverlos. Pues el reto es un montón todos los días, desde levantarse y estar en este país, ya eso es todo un reto. Pero creo que el reto más grande que me he encontrado y que estoy trabajando en él es hacer entender a la gente que necesitamos formarnos y capacitarnos. Ese es el reto más grande, porque Cabal, como vos lo acabas de decir, ¿verdad? Hay 50, 100 personas, pero si los que están ocupando esos espacios no saben lo que tienen que hacer, entonces tampoco estamos llegando como a un buen lugar, ¿verdad? Entonces creo que el reto más grande, que también les digo, estoy trabajando en eso, no puedo ponerme a exigir que la gente se forme, ¿verdad? Pero tuve la hecha de formarme en el cine, de especializarme en una cosa en el cine, pero para especializarme en eso, tuve que conocer todo lo que tiene que hacer ese departamento de fotografía. Entonces, en teoría, si ustedes me pueden hacer una extensión, yo se las hago, si me pueden acontarme a la electrición, yo lo sé hacer, que no lo haga ahora de profesión, porque pues le tengo cierto respeto a eso, pero sí, pero igual necesito capacitar a esa gente para que cuando yo diga necesito una extensión, hay alguien que lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces he tenido la hecha también, pues eso, de participar en procesos de formación en otros espacios, en la escuela donde me capacité en Cuba, ¿verdad? Luego me dieron la oportunidad, voy todos los años a dar clases, pero además fui parte del consejo académico, ahora una parte como de mi vida se dedica a generar espacios de formación en Centroamérica, acá en Guatemala, y otra parte pues a la elección de fotografía y el documental. Entonces creo que es un reto colectivo, ¿verdad? No es solo un reto mío, sino es como un reto de todos. Sí, la verdad es que es interesante porque mucha gente dice que hay que no necesita formación, que si uno sabe hacer las cosas está bien, pero... Sí, y no, justamente, o sea, podrá estar en YouTube, pero no está la experiencia, los tips o las cosas puntuales que te puede enseñar alguien que ya ha estado ahí, que sabe y que sabe también cómo enseñar, porque no solo es saber los temas, sino saber enseñarlo y pasar esa información a alguien más. Y la verdad es que me agrada mucho y me emociona saber que hay gente que de verdad piensa que es necesaria la formación educativa o académica, digamos, antes de entrar a la industria, porque sí, así como decís vos, sabes hacer todo el proceso completo, desde lo más básico hasta lo más complicado. Y está bien que cuando llegue alguien le decís, ah, mira, necesito que hagas eso y se hace así, 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 por favor. Y si hay alguien que ya sabe hacerlo, es como, ah, ya no tienes que explicarlo. Entonces se te hace más fácil el trabajo. La verdad es que me gusta mucho tu punto de vista y yo oigo demasiado. Perdón, yo cuando salí de la escuela, eso salí como con ganas, porque además todos los profesores que me dieron clases, yo recibía, cada taller duraba 15 días. Entonces tenía la posibilidad de esos 15 días de conocer lo que quería saber y de ahí ya no lo iba a volver a tener. Entonces me quedé con esa onda de que cada vez que yo llego a un lugar y puedo enseñar, lo aprovecho. Entonces cuando salí de estudiar cine, verdad, vine así a guate, volví con toda la gana de aprender, pero me di cuenta también que no había estudiado pedagogía, verdad. Entonces eso también es bien importante. Entonces, por ejemplo, eso fue un reto para mí, porque sabía mucho y llegaba y lo escupía todo y me daba cuenta que la clase duraba una hora y media y yo en 20 minutos según yo ya había dicho todo, verdad. Entonces igual fue un reto ponerme como en la onda de decir, bueno, si verdad quiero enseñar, también tengo que aprender esa parte de cómo se enseña. No es porque ya se hacen las cosas y me va a poner a enseñarle a la gente, verdad. Entonces creo que es como un poco de todo en esa parte, pero sí. Pues no, la verdad es que muchas gracias. Yo quiero agradecerte no solo por tu tiempo, sino porque también estás dentro de tu carrera, estás formando a muchas más personas aquí en toda esta región, verdad. Algo muy valioso, algo que necesita también nuestra región, por lo que decías, porque tal vez no estamos tan familiarizados con cosas muy técnicas o muy profesionales porque no hemos tenido herramientas, digamos, en comparación con otros países, pero ya se están teniendo, están existiendo y es gracias a personas que tienen esa visión, verdad, de poder hacer crecer a nuestra región y eso pues se te agradece mucho también. Gracias por el tiempo, el espacio y pues no sé si pueden también, puedes compartir cómo pueden encontrarte en tus redes sociales o cómo pueden ver tus proyectos. Ya, pues nada más que todo agradecerles igual el espacio, verdad, invitarlos eso a que se sigan formando, verdad. La vida de formación no acaba cuando uno se gradúa de ningún lugar, verdad, porque tampoco es, ajá, nunca termina, verdad, siempre hay que estar estudiando y pues yo no soy muy de redes sociales, pero pueden buscarme en mi página de internet, ahí tengo algunas cositas que he hecho porque no todo se puede hacer público, pero es feliponpon.com, ahí me pueden buscar, verdad. Todo el mundo que me conoce en el medio me conoce como Felipón, verdad. Cada vez que alguien me dice Felipe siento que me está matando, porque llevo 20 años haciéndome una carrera y pues eso, entonces en la calle casi ya no respondo cuando alguien me dice Felipe, verdad, pero sí, eso, y ahí estamos a la orden para lo que quieran, ahí igual está mi contacto, mi correo, en la página y en lo que les pueda seguir echando la mano. Gracias. Gracias, Felipón, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tus experiencias, también tus opiniones y muchas gracias por estar con nosotros, gracias Monterroso y los esperamos en el siguiente capítulo. Arte en Movimiento por Moabart Arte en Movimiento por Moabart Arte en Movimiento Arte en Movimiento por Moabart Arte en Movimiento por Moabart ¡Gracias!